El Exilio de Malvinas El Exilio de Malvinas El conflicto fue tratado de traidor, como que el clima se puso muy hostil y cuando la guerra terminó con los últimos argentinos que se iban en barco desde las islas hasta Argentina él se subió al barco y se radicó acá en Argentina, en Córdoba El segundo personaje es Shane Peck que es un artista plástico que vivía en las islas también tercera, cuarta generación de malvinenses en las islas y todo cambió cuando se enamoró de una argentina María es una argentina que fue a Malvinas, se interesó en su obra pictórica, se enamoraron y ahí empezaron las miradas como de repudio a Shane por esta relación y todo empeoró cuando María quedó embarazada El gobierno de las islas le plantea que ese chico no puede nacer en las islas que si nace no lo van a atender en ninguna institución, en ningún hospital de las islas y que si llega a nacer no iba a ser registrado, iba a quedar como un NN entonces con 7, 8 meses de embarazo, James y María vienen a Argentina a radicarse definitivamente acá El tercer personaje es Mike Bingham que es un inglés radicado en las islas, que es un biólogo que empieza a trabajar en una ONG de las islas encargado de ecología, de conservación de fauna empieza a descubrir que los pingüinos están desapareciendo de las islas que hay una merma muy importante en la cantidad de pingüinos que rondan las islas y descubre que esto es por la excesiva industria pesquera que hay en las islas entonces los pingüinos no tienen que peces comer entonces los pingüinos también vienen para Argentina a radicarse prácticamente entonces este es el tercer personaje y esta trama de los pingüinos es un poco la metáfora que sigue la película lo que vamos a ver es un trailer de 6-7 minutos en donde está más que nada el desarrollo de dos de los personajes el último se grabó hace poco y todavía no está incluido y la idea es que terminar la película más o menos para fin de año la productora es Salamanca Cine la productora es Salamanca Cine y el director es Federico Palma que es tan maravilloso es de acá pero se fue a vivir allá así se hizo bien y a la comunidad de Madrid aunque sea que el locutor es todavía más alargado lo que es de la que me distrae a los próximos años es del siglo Gracias. control put into place by the colonial power, which makes it possible to control the demographic situation in the islands at its whim. Let me give my own example, Mr. Chairman, here. Si hoy quisiera volver a residir, con mi nacionalidad que entiende, en mi lugar de nacimiento y donde viví mis primeros 35 años de vida, la potencia ocupante simplemente no me lo permitiría. Esta exclusión es extensiva a todos aquellos nacidos en Malvinas que en algún momento decidieron establecerse en el territorio continental argentino. Soy Alejandro Cortovets, un argentino malvinense de cuarta generación de isleños nacidos en las islas Malvinas. Tengo nietos de la sexta generación de igual condición de isleños nacidos en aquel territorio. Asimismo, mi madre y tres hermanos también aún son residentes de dicho territorio y son fieles a la colonia del conflicto armado de 1982. En realidad, es un proceso que se inició cuando yo tenía muy corta edad en la escuela. Bueno, simplemente eso. La idea es que esté terminada para fin de año, más o menos para noviembre o diciembre. Es una vía digital del Inca. O sea, no sé si hay alguna pregunta... ¿La están editando ahora? Sí, ahora se está editando en Bariloche. El director está editando. ¿Y esto es parte de lo que te escribieron o algo que habían presentado antes de ustedes? La parte de Alexander, el primer personaje, es de la película. El segundo personaje, hay algunas cosas que se rodaron para la película, pero se grabó más material que todavía no está acá. Y hay algunas imágenes de Malvinas que las hizo el director en un viaje que tuvo a las islas. Él hace un tiempo, hace dos o tres años, hizo una serie de TDA, de televisión digital, que se llama Piratas, Pastores e Invasores, que trata sobre ingleses en la Patagonia y todo ese contacto. Que se dio también acá, en el festival. Que estuvo en el festival y ganó un premio en el festival. Y entonces él como que tiene un archivo propio sobre las islas que está muy bueno. ¿Pero para presentar usted en la vida digital, de documentos digital, presentaron el teaser? Presentamos un teaser más breve, sí. Y presentamos también fragmentos de la serie de televisión. Claro. Mostrando un poco el contenido y también el director en sí como que es un especialista, hace años que está con el tema y como que tiene mucha más información y mucha más precisión sobre él. ¿Hubo muchas complicaciones para viajar y hacer un registro ahí? ¿Para él más allá de la serie que había hecho antes? Para el viaje de Malvinas no, en realidad no tuvo muchas complicaciones, más allá de algunos hechos así, aislados, en un bar o cuestiones muy puntuales. En sí no tuvo mayores problemas con lo que fue el viaje en sí. ¿No tuvo legalmente? Sí, no, no, no tuvo problemas. Y además, obviamente, andaban con cierta cautela y grababan un equipo muy reducido, una cámara y él y nada más. ¿Qué chas? ¿Cuál es? ¿Cuál te piensan que pueda ser el circuito de exhibición o cuál es lo que tiene usted pensado? La idea es empezar en festivales. Si llegamos al Festival de Mar del Plata la idea sería estrenar ahí. No sé todavía si vamos a llegar a nivel tiempos de montaje. Y después sí, hacer como una movida más nacional. ¿Personal? Obviamente, presentarlo en el festival. Y después sí, hacer como un circuito más que tenga que ver con Espacios Inca y como intentar llegar un poco a todo el país con el documental. O sea, sí, obviamente que queremos estar el año que viene presentando la película. Están sin nada acá. Sí. Hay uno que tengo que estar dando, que es ese que comesaña, que es acá abonado del festival, más o menos. Lo esperamos. Por ejemplo, de Córdoba. Ah, mira. Conojo las previsiones que estás haciendo para que se ha presentado el programa. También está Cecilia, que también acá es abonada del festival, Cecilia Fiel. Sí, 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 gran valor. Bueno, vimos tres opciones de películas que se están, no quiero, no quiero. No, bueno, no, no, no. Prefiero la voz normal. Que se van a dar, que se van a, están produciendo y son tres opciones de producciones absolutamente distintas. Así que esperemos que se realicen con éxito y que podamos verlas en el festival y en el resto del país. Así que muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.